MÚSICA MÚSICA está tan permitido, que es donde los comunitarios irán a reproductores para descargar estados de salud. Lo más importante en este sentido es hacer una cara con el cuerpo, socializar, ver cuáles son las instituciones que tienen y poder convencernos y poder trabajar juntos con la comunidad. Dentro de la parte médica tenemos nueve especialidades que se encuentran aquí nuestros doctores que vivieron antes de la base aérea, que están en siglo II de Puerto Carta, para asistir a todo este personal que se encuentra aquí. Esta actividad se hace para fortalecer, como ya dije, el vínculo entre la base aérea de Puerto Carta, los comunitarios de la presidencia, por esta población. Entonces, muchas gracias a todos, te damos muchas gracias. Gracias. Gracias.